La verdad que vemos con mucha preocupación la cantidad de casos y alarmas que se han accionado en las distintas instituciones con respecto al protocolo de COVID, teniendo en cuenta que esto no ha descendido y cada vez se repercute de manera mayor, digamos. Nosotros somos el nexo con la comunidad educativa y esto también se traslada a las familias, por eso hemos lanzado también la campaña de vacunación para todos los docentes, entendiendo que debemos ser vacunados para ser inmunizados y llevar también tranquilidad a los espacios, que son reducidos, pequeños y estamos en contacto con niños y adolescentes y adultos. Debe haber mucha tranquilidad por parte del cuerpo directivo a la hora de trasladar los protocolos y dar esa seguridad de que se activan como corresponde. Lo que sucedió ayer en la CEPED, lamentablemente fue una activación tardía del protocolo, por eso el enojo de los docentes, donde no fueron avisados en tiempo y forma quienes debían ser aislados y llegada la institución, estaban en riesgo y en contacto con otros compañeros. Esto no debe suceder, no puede pasar, teniendo en cuenta que ponemos en riesgo a más de un compañero, a alumnos y a muchas más familias que están detrás de toda esta situación. Tenemos la CEPED, que quedó un grupo bastante amplio de compañeros y compañeras aisladas por contacto estrecho. Tenemos el Jardín 1, que ha activado, el Jardín 6, el Jardín 4, el Jardín 12, el Maradona, el Padre Sin, la Escuela 14, la Escuela 2, la Especial 3, no me quiero olvidar de ninguna, son un montón. La escuela, no recuerdo si es la 32 o la 35, pido disculpas si es una de esas dos, pero la verdad que son muchísimas, el Soberanía Nacional y el Maradona también. ¿Solamente son casos sospechosos o hay casos confirmados positivos? Hay un poco de las dos cosas. El protocolo se activa cuando hay un caso sospechoso y esto debe activar automáticamente el aislamiento de la persona que podría ser positivo de COVID, ya sea un alumno o un adulto. En algunos casos ya se han detectado los casos positivos y han quedado aislados la cantidad de días que lo condice el protocolo, que son 10 días aproximadamente, y ver cómo va prosperando de salud la persona. Y en otros casos se están esperando la respuesta ya sea por el negativo o el afirmativo.